No es un sueño corriendo hoy, y un sueño por lo que no soy. No es un sueño corriendo hoy, y un sueño por lo que no soy. No es un sueño corriendo hoy, y un sueño por lo que no soy. No es un sueño corriendo hoy, y un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. No es un sueño por lo que no soy. La familia entera, un loco es que vende el hogar, a los niños en la escuela, un loco es que quema el monte, quemando así la vida entera. La familia entera, un loco es que vende el hogar, un loco es que vende el hogar, un fuerte que hace la validez, iluminarse en el casuado, y yo qué pienso si tanto loco queda un suelto. La familia entera, el pecho, y el más bueno que está, 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 y el más bueno que está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.